Emilio, adiós, me caías bien, me caías bien, tú bien lo sabes Cantamos los mismos vinos, a las mismas chicas también Cantamos al mismo dolor, Emilio, adiós, voy a morir Es duro morir en primavera, con flores y el alma en paz me voy En ti puedo confiar y sé, que cuidarás de mi mujer Quiero que ríen y que bailen y que no pares de cantar Quiero que ríen y que bailen cuando me vayan a enterrar Adiós, cura, tú me agradabas, me agradabas y lo sabes Aunque no pensáramos igual, nuestros caminos eran diferentes Pero querían al mismo puerto llegar Adiós, cura, voy a morir Es duro morir en primavera, con flores y el alma en paz me voy Ya que tú eres su confidente ser, que cuidarás de mi mujer Quiero que ríen y que bailen y que no pares de cantar Quiero que ríen y que bailen cuando me vayan a enterrar Adiós, Antonio, tú, tú me callas muy mal Me callas muy mal, cabrón, y tú lo sabes Como no molesta morirme hoy Mientras tú vivirás Sé que no te aburrirás Adiós, Antonio, voy a morir Es duro morir en primavera, con flores y el alma en paz me voy Ya que tú eres su amante ser, que cuidarás de mi mujer Quiero que ríen y que bailen y que no paren de cantar Quiero que ríen y que bailen cuando me vayan a enterrar Adiós, mujer, yo te amé Yo te amé, tú lo sabes Para el buen Dios como el tren Yo parto antes que tú No iremos en el mismo tren Adiós, adiós, mujer, voy a morir Es duro morir en primavera Con tus ojos cerrados partiré Yo tantas veces los cerré Para ti mi alma dejaré Quiero que ríen y que bailen y que no paren de cantar Quiero que ríen y que bailen cuando me vayan a enterrar Quiero que ríen y que bailen cuando me vayan a enterrar Oh, hum�, 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 hum winds